Que lindos los ojitos que tiene mi morena Cuando la veo bailando me gana hasta la pena Morena, morena, que me gana la pena Morena, morena, que me gana la pena Como está muy bonita mueve la cinturita Y cuando está bailando la gente hasta le grita Que mueva, que mueva, que mueva la cinturita Que mueva, que mueva, que mueva la cinturita No sé lo que me pasa cuando grita la raza Me pongo bien celoso Morena, morenita Que mueva, que mueva, que mueva la cinturita Morena, 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 morenita Que baile, que baile, que baile la morenita Mírenla esta preciosa Eso nadie se lo quita Moviendo todo el duche Que baile la morenita Que baile, que baile Que baile la morenita Pa' allá y pa' acá ¡Bum! ¡Payaipaca! ¡Bum! ¡Payaipaca! ¡Bum! ¡Payaipaca! Bum! ¡Payaipaca! ¡Bum! ¡Payaipaca!